Todavía seguimos, porque acá ni Juan ni Pedro, no pasa nada. Yo perdí 6.400 pesos, 20 bolsas de cemento, ¿quién me las paga a mí? Yo voy a quedar sucio en el barrio por culpa de estos señores. El encargado de la obra no pasa nada, y el director de asuntos vecinales, Francisco Romano, no pasa nada tampoco. No tiene peso en la municipalidad. Vamos a recordar bien, o sea, ¿qué era lo que habían solicitado en su momento? Usted ponía todo lo que eran los materiales para hacer la vereda, y la municipalidad ponía la mano de obra. La comisión sí hacía cargo de los materiales, y la municipalidad la mano de obra, o sea, obras públicas ponía la mano de obra. Que ni siquiera estos son empleados de obras públicas, porque son los que están pagando las multas con hora de trabajo. Porque usted va a la municipalidad allá y sí, pero son empleados de obras públicas, no son empleados de obras públicas. Que no tienen conocimiento para hacer este trabajo tampoco. Bueno, y en su momento habían dejado esto inconcluso, ¿qué pasó después? Ustedes cuando estuvieron al otro día, que fue pagante de Semana Santa, arrancaron de vuelta, y ya hace más de 15 días, que estamos parados. Primero, porque querían el escombro dentro de la zanja. Fui a Lenzo, y usted cuando estuviera había un basural en la esquina. Tuve que ir a Lenzo y decirle que me limpiara, por favor, porque ya vino, le tiré todo el escombro a la zanja, no pasó nada. ¿Quién quiere que yo me ponga a trabajar con el pisón también? ¿Qué hizo? ¿Vino a la municipalidad cuando salió la nota al otro día? Al otro día sí, empezaron a trabajar un poco, pero ahí nomás quedamos. ¿Hace cuántos días que no se hace nada? Hace más de 15 días que estamos parados. La semana pasada me dijo el director de Asuntos Vecinales, Francisco Romano, se lo digo con nombre y apellido, el jueves pasado estaba terminada la variedad, estaba terminada la variedad, pero yo no les creo más nada, porque son tan mentirosos, no se les puede creer nada esto. Todavía faltan 50 metros. 50 metros. ¿Usted había hecho una recaudación por parte de los vecinos que hicieron aporte para comprar la bolsa de Portland? Sí, hicimos bonos de contribución, aparte los vecinos pusieron, en vez de darme la bolsa de Portland me daban plata, entonces yo compraba el material que me iba haciendo falta. Y así juntamos para los 50 metros, la piedra, todo. Bueno, ahora sí hay que finalizar esta obra, esos 50 metros, no tienen los materiales. O sea, una parte de materiales me queda porque yo se los cambié a la municidad, se los cambié a jubete por los otros 50 metros de los migonos fibrados y elaborados, que son 7 metros de piedra y 7 metros de energía. Las otras 20 bolsas de perla para hacer el cimiento pobre las perdí. ¿Por cuánto tiempo más va a esperar esta situación? Y vamos a ver qué pasa con eso, si no voy a tener que ir a hacer una exposición y con nombre y apellido que haya un responsable acá. Lo único que pido es la mano de obra, es mucho pedirle a este municipio la mano de obra, parece que sí. Lo que pasa es que acá cuando están puestos a dios no sirven, no tienen peso en la municipalidad. Pero el señor intendente tendría que ver, eso funcionó a dios, que no andan en su lugar, correrlos, listo. Va a ver cómo enseguida van a empezar a trabajar. Ese es el problema que tenemos acá en la municipalidad. ¿Qué dicen los vecinos? Y los vecinos, ¿cuándo van a terminar la vereda? ¿Cuándo van a terminar la vereda? El único que pone la cara soy yo, porque los señores están allá en el escritorio y no les importa nada lo que pasa acá.